Tres zorros en la selva, uno gordo y dos flacos Los flacos pensaban cazar sin el gordo a su lado El gordo quería unirse, pero ellos no lo dejaron Su panza les preocupaba, así que cazar empezaron Los flacos cazan juntos, el gordo se queda atrás Pero en el fondo soñaba, participar sin más Dos zorros cazaron nada, mi pata de conejo hallaron Sudados se fueron lejos, al lugar donde llegaron Entre sombras vieron algo, al zorro gordo ayer comiendo Feliz y sin preocupaciones, así la noche lo sintieron Preguntaron de dónde fue, dónde consiguió comer Dijo un señor me lo dio y los dos zorros fueron a ver Le pidieron compartir al señor que encontraron ahí Pero el hombre se negó, con arrogancia les miró Por egoísta y cruel, se burló sin piedad del zorro A la gordura atacó, sin saber lo que él vivió El zorro gordo habló, se acercó al señor Pidió algo de comer, con un poco de honor El señor aceptó, con bondad y amor Un poquito les dio, y brilló el sol mayor Feliz exponiendo, los zorros unidos Lección aprendiendo, nunca más divididos Ya nunca más burlaron del señor generoso Le respeto dieron, le siguieron juiciosos El zorro y el amigo, un cuento sin final Ayuda y cariño les hizo especial Feliz escondiendo, los zorros unidos Lección aprendiendo, nunca más divididos Aplausos Aplausos